Hola a todos y a todas. Estamos ya en el último tema de este módulo de negociación de convenio colectivo dedicada a la simulación de una negociación. Pues bien, en realidad no hemos hecho una simulación de una negociación porque el tiempo en el que hemos trabajado para este MOOC, nos ha permitido grabar una negociación en tiempo real, asistir a todos y cada uno de los actos de la negociación de un convenio colectivo. Pues bien, lo que os vamos a ofrecer son todos los actos por escrito de ese convenio colectivo desde el inicio de la negociación, es decir, desde la invitación a negociar por parte de un sindicato al resto de partes legitimadas para constituir la mesa de negociación hasta la consecución o el acta final del convenio colectivo, incluido el registro de ese propio convenio colectivo. Se trata de un convenio colectivo sectorial, en concreto del convenio de manipulado de cítricos, frutos y hortalizas. Su ámbito es de comunidad valenciana y en el material que vais a poder observar, comprobar y visualizar lo que os vamos a ofrecer son todos y cada uno de los actos por escrito que han llevado a la consecución de la firma de este convenio colectivo y también una grabación en la que se explica secuencialmente todas y cada una de los actos, de las actividades que han venido realizándose, primero por los sujetos que han invitado a la negociación, segundo por la comisión negociadora y tercero y en el último lugar por las personas designadas para el registro ante la autoridad laboral del convenio colectivo del que hemos tratado. Muchísimas gracias por vuestra atención.